Nuestra rutina de hoy será enfocada en glúteo en casa, no necesitas nada, vamos a entrenar esos glúteos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por esos glúteos de acero, aferrada, aferrada. ¡Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo! ¡El show de Arbid y la Flaca, de lunes a viernes, en tu estación favorita!